Durante el año 1985, la frase Algo grande están haciendo en la década de los 80 Parece anunciar el advenimiento de un nuevo fenómeno musical Las radioemisoras empiezan a difundir las canciones de un trío de jóvenes insolentes Que parecen desafiar todo lo establecido Su música era simple, carente de sofisticación y virtuosismo Sin embargo, el contenido de las letras mostraba la rebeldía instintiva del estudiante secundario Los prisioneros, a través de una música alegre y bailable Posiferan una crítica y una burla cruda a la sociedad sin ofrecer soluciones Ellos afirman no tener banderas y se declaran partidarios de una mayor independencia cultural Con respecto al mundo occidental Para la gente que no disfruta de la propuesta musical de los prisioneros Estos jamás han dejado de ser solo un grupo de chicos resentidos Mal educados y malos músicos Que tuvieron la suerte de conocer a un buen productor-manager en el momento preciso En que se generaba todo un movimiento juvenil en el colosur de América Sin embargo, a pesar de todos los detractores y las críticas Una parte de las generaciones liceanas de nuestra época Se han sentido identificadas con las canciones de los prisioneros Ellos además han sido protagonistas del sueño del pibe Ser un grupo de muchachos humildes Que gracias al rock se convierten en ídolos Pasó el tiempo y vino el año 1986 Cargado de éxitos, viajes y prestigio La primera cassette que editaron La Voz de los 80 Llegó a vender más de 40.000 copias Y la segunda, Pateando Piedras, más de 60.000 Ya en el año 1987 Están completamente consagrados Y se les considera el grupo más importante de la década en Chile Y el más popular desde Los Jaivas Más ellos no cambiaron su forma de ser sencilla y rebelde Una vez que se convirtieron en estrellas No quisieron entrar en el juego de vanidades que rodea este ambiente Y en vez de cambiar su comportamiento para adaptarse al sistema Fue el sistema el que tuvo que aceptarlos tal como eran Como solo un grupo de amigos De esos que se ponen en la esquina del barrio a conversar Que caminan un sábado en la noche pateando piedras Hablando acerca de sus sueños De exigir ser un héroe como otros Pero sin banderas Orgullosos de una independencia cultural Que no los obligue a ser parte de lo que consideran la cultura de la basura En estos momentos se perfilan como el grupo nacional conocido Más allá de nuestras fronteras Sobre todo ahora que preparan una gira internacional Donde conocerán otros pueblos latinoamericanos Que también se identifican con lo que dicen los prisioneros Porque en el fondo tienen problemas parecidos a los nuestros Lo especial que tiene la gira es que en la última convención de la EMI En México Nos eligieron entre los 10 artistas prioritares del sello O sea, junto con gente como Yango, Panamá, San Basilio Y es la primera vez que un artista de nuestra nacionalidad Ha elegido artista prioritario Lo que significa que nos van a lanzar con todo bombo En todos los países de América Vamos a partir por tocar en Bogotá El 17 de septiembre En un festival de aniversario de la ciudad de Bogotá Donde va a estar gente como Miguel Bosé, José Feliciano Miguel Mateos y los Don Berger De ahí vamos a hacer unas visitas a México y a Venezuela En plan promocional Que a esa fecha todavía no las tengo Y después tocaríamos en Amnesty En Mendoza En un festival organizado por esa gente Donde compartiríamos cartel con artistas como Bruce Springsteen Como Stink Y como... ¿Cómo se llama este otro gallo? Peter Gabriel Y eso es lo bueno Entre medio tal vez hagamos alguna cosa en Ecuador y Perú Pero lo más importante es eso Y antes del fin de año espero que toquemos en España Oye, esto llega como un premio a ustedes A la trayectoria Sin embargo este año Ustedes no se han visto mucho Han hecho varias giras fuera de Santiago Aquí en Santiago no lo hemos visto mucho ¿A qué se ha vivido que ustedes no han hecho muchas presentaciones aquí en Santiago? Nosotros quisimos hacer una gira nacional Eran 38 ciudades 38 actuaciones Partimos al norte y llegamos a hacer solamente 7 Porque después tuvimos problemas con permisos de locales y cosas así Hemos estado intentando tocar en Santiago desde que salió nuestro disco La cultura de la basura Pero no hemos podido En fin, seguimos tratando Ya, pero extraoficialmente se supo que ustedes iban a actuar en el Estadio Chile ¿Qué pasó con eso? Nos habían prestado el sitio Y cuando llegó la hora de filmar el contrato Dijeron que no Que sí, que ustedes tienen buen ritmo Que nos gusta su música Pero que no les podemos prestar el Estadio Chile Porque está ocupado para otro evento Ya ¿Cuándo volverían a Chile? Después de Mendoza, espero No estoy tan seguro Porque todavía hay que amarrar otras cosas Es probable que después de Mendoza Tengamos que tocar en Ecuador O en Perú Pero no creo que pasemos mucho en Chile Entre lo que nos queda ahora y el fin de año Después volveríamos a grabar el próximo disco Que sería grabado yo creo en enero Una cosa así ¿Alguna característica en especial de ese disco? Tenemos que juntar una pila de cosas que nos están influenciando Por ejemplo, ahora hemos estado muy influenciados por Elvis Presley O inclusive yo me he convertido en un experto guitarrista de heavy metal O por la música de disco Y tenemos que ver qué hacemos con todo eso Lo que queremos es hacer un disco muy diferente al antiguo Y tenemos la responsabilidad de que se va a editar en todos los países de América simultáneamente Y eso es pesado Pero también es motivador ¿Qué piensa usted de toda la onda del jazz que se está viviendo en Chile en este momento? Hablemos bien sinceramente El jazz para mí es lo peor O sea, el jazz no Pero el jazz rock sí Considero que Pat Metheny Y toda esa gente Stanley Clark es un fraude O sea, creen que son genios Pero no pasa nada A mí yo prefiero otras cosas como el thrash O como el hardcore O como esas cosas O como la música romántica Tipo Adamos Pero el jazz a mí no me gusta nada Y yo creo que a poca gente le gusta Yo creo que los que le aplauden es nada más que por no quedar ignorante ¿Y cuáles son los grupos favoritos de ahora que les gustan a ustedes? Elvis Ya Exploited Nos gusta Exploited Ya Bueno, también nos gustan gentes como los Jesus and Mary Chain El otro día estuvimos redescubriendo los Talk Talk Que también son bastante gratos Pero... Y así Nos gustan esa clase de cosas Bueno, aquí estamos Finalizando esta entrevista con los siempre controvertidos prisioneros Pero muy populares Y bueno, un saludo a los extra jóvenes Yo creo que un saludo a la admiradora ahí Cheguito Un gran saludo para toda la gente extra jóvenes Para Catherine De parte de nosotros, tres prisioneros de Chile Sí Y que se siga sacando fotos con gatos Porque nos caen muy bien los gatos Y con póster de los prisioneros Ahí está